En este próximo 23 y 24 viene el distrito de Copacol de Morelos. Se equivocaba el jugador, ahí se pasa directamente al árbitro y viene Rojas, y viene Wofopa, viene Cocheme, el número 14, Rodrigo Alonso, ¡cuánto! No consigue nada, está calentando el brazo este chamaco apenas, y viene Juanito Juanito, ¡cuánto! 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 Vamos a que le convence la número 5 Juanito, ¡cuánto! De chocorrol al Juanito, de capitán a capitán, y se viene el primer lanzamiento del número 5, apunta a dispara, y no aprovecha nada, y se viene el segundo lanzamiento, ¡vamos a ver si consigue el punto, viene Juanito, ¡cuánto consigue nada! Y se viene el 14, ese chavaco peligroso viene, vamos a ver que es el 14, 14, 17, nos consigue Traffic, es el 14,cases, en ese número 30 !! Más de la técnica dice , se va a salir, el número 6, lanzamiento, es el punto!. y ya la sociedad vamos a ver si va a poder tomar es un tiro en la balas es un tiro, es técnico es muy práctico y mantenemos posesión en equipo de San Juan con quien aplica si viene Memo viene Memo, vamos a ver que es el número 10, Memo busca con quien ahí al número 12 viene Poco Poco, Memo L10, busca a Mayan Ryan se lleva a Rosabito, no consigue nada va a recuperar rápidamente el equipo de Rosabito y viene el 14 ahí está descolgada y ahí están los dos puntos y se viene Paco Paco es uno de los ahí está la zona de Paco dos puntos más para el equipo de San Juan Jujil Amiga, si viene el 14 y viene Mojopa y viene el 4, va a buscar con quien y viene el 14 14 haciendo la pista apagando 10 a tiro viene el 14 14 busca el 4 un pase a la tribuna en pose que no es para nadie y va a tener la posesión del equipo de Máscara y viene el 12 viene Poco viene Mayan viene Juanito Juanito va a tener la carrocería el evento se lleva vamos no consigue nada y recupero el equipo de Rosabito del equipo de Rosabito y viene el 16 Rosabito vamos a ver que es el número 16 vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es el punto 100% 100% de festignantes los tiros libres el número 16 y se viene Cáscara con el número 10 vamos a ver con quien ahí está va a conectar con Paco Paco vamos a ver está acomodando las piezas está pidiendo la pantalla y viene el 5 y viene el 4 y viene con quien hay el 4 barroas rápidamente 16 la monta la descolgada 16 dos puntos más para el equipo de Rosabito dos portantes más y se está despedando viene Páscara con el suelito viene el equipo de Rosabito viene Juanito se queda dormido Juanito señores y es tranquilo y es aquí viene Memo aguantale comete la estructura Memo se va a la línea de los posibles el número 10 vamos a ver se aprovecha el lanzamiento se va a perfectar para su primera lanzamiento vamos a ver lanzamiento es el punto siguiente segundo lanzamiento viene el número 10 Memo vamos a ver lanzamiento dispara punto un punto más sobre el equipo de Páscara se viene el número 14 Rubas con el suelito viene con quien Chocorrol de larga distancia Chocorrol no consigue nada recupera rápidamente Juanito y viene Juanito vamos a ver Juanito ahí viene el número 10 y él le ve por la vez con el suelito con el suelito vamos a ver con el suelito vamos a ver con el suelito número 14 este es peinoso va a estar con el suelito ooooh como que lo marca señores y va a tener una falta antes dice una falta una falta una falta una falta una falta una falta de número 5 10 del 14 y el del 14 busca la pierna la grabó 11 Chocorrol se le va a la casa dos puntos más para el equipo de Rubas 10 a 5 el marcador va a aparecer el equipo de Rubas viene el 10 viene el 1 se le escurre para lo que va a tener Rubas tiempo nuevo para el Rubas señoras y señores por el comentario los amigos la falta así es pues éramos un gran desplazamiento desde el principio yo siempre leía un gran partidazo y pues una excepción no no lo dejamos mal tenemos un gran partidazo propio acá ambos del equipo sacando lo mejor que tienen su arsenal y pues acá hay que darle todos los kilos todos los kilos están echando obviamente acá no no es cosa de esperar animarse a tirar la canasta y ya vamos a ver esperemos que caigan todos 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 así es amigos bueno ahí tenemos este la notificación de los organizadores que se va a suspender después de este partido para mí creo que los árbitros van a 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 ¿Qué es lo que marca el señor Silvante? Falta del dos, dice Y hay tirables, señoras Sí, señoras Hay posibles para Juanito Vamos a ver si aporta la diferencia Juanito Se viene Juanito, fije Tiene lanzamiento Primer lanzamiento Dispara el punto Un punto para El número cinco Se viene su segundo lanzamiento Apunta, dispara Otro punto Y Se acerca Perni Nosa Viene el equipo de Cáscara Y viene el número catorce Catorce, vamos a ver ¿Qué hace el número catorce? Y viene Juanito Chocolón Y viene el catorce Nuevamente catorce Nuevamente el competente Chocolón Diez a tiro Viene el once Diez a tiro Viene el once Viene la carrocería Y hace el bola con la bola Al lado de Martín Y la López Se va a pinchar de color verde La López Para el equipo de Cáscara Y viene el once Viene Paco Viene Paco Dando la indicación Dando la jugada Explicando el juego Viene Pacito Paco con el escérico Y viene Jollén Juan Juanito nuevamente Se pone Paco Paco con el mismo El número diez Diez a tiro Diez a tiro Y viene Paco, Paco Esa Dos puntos Para el equipo de Jujina Y se pone once Nueve El marcador Se está acercando Feliz Dos a viste El equipo de Cáscara Y se viene De Mojama Una falta Una falta Lo que Falta preventiva Falta lo que marca El señor Árbitro Falta preventiva Del número cinco Cuatro faltas Lleva el número cinco Lanzamiento Del Catorce lanzamiento Consigue un punto Viene nuevamente El catorce lanzamiento Un punto más Guajuapa Un minuto Un minuto Después Ahí viene Memo Con su número diez Vamos a ver Cuéntate El número diez Y viene Paco Paco con el Y viene Juanito Juanito se le va Consigue la cabeza La puede ser De tres puntos El número cinco Se viene Lanzamiento Y viene Lanzamiento Juanito Vamos a ver Lanzamiento Es el punto Marca dos Trece Dos Un punto La diferencia Y viene Y viene el número Cuatro Lanzamiento Alcubre Alcubre Cien Guajuapa Cominados Conta Impresionante Pronto Impresionante Ya vimos La experiencia De los jugadores Acá Ganando el equipo De Santa Cruz Y le dieron la vuelta Profe El gran equipazo Que traen estos amigos Mucha experiencia Mucha visión de juego Así es Así es amigos Y nos vamos a la segunda parte De la vuelta Con el rey Con la voz Alcubre Vamos a ver Pero los árbitros Están marcando Cuanta técnica Me parece que al choco Este señor Por ahí Buscando a través De internet Hasta corrido Deportivo Tiene el choco Así que Ya le hicieron Su corrido A este señor Porque vaya Que ha venido Circulando Tremendamente Es de la juventud Desde el basquetbol Y que vaya Que la gente Lo quiere Allá en el Teotitlán Del Valle Como se echó A la voz El choco En estos partidos Espectaculares Que nos regaló En este torneo De Teotitlán Del Valle Vamos a ver Viene para mover Cáscara de San Juan Júquilamique Aquí este ven Dejanza para Juanito Este viene para El número 10 Vamos a ver Ahí está Memo Le vienen a la presión Este dejando Para Juanito Juanito Encuentra Paco De 3 Intentando En el baterero La pelota Ahí está Ebeni Vean Paquito En menos de 30 segundos Vienen para conectar Cuatro puntos Así que Rigo Tiene la pelota Este es peligroso Este es peligroso Rigo Ahora queda corto Ahí Rigo En el intento Así que la pelota Se va a venir Para el equipo De San Juan Júquilamique Y si usted Está nervioso Vayan por una Chelita Y abrimos La barra Ahí Donde está El comité deportivo Está a disposición En la Modelo especial Para que usted Disfrute Ahí en este En esta tarde Hermosa Aquí en San Vamos a ver Vamos a ver Ahí está la pelota Se pelea Choco Tiene el esférico Y viene Choco Para el número cuatro El número cuatro Espera la llegada De Rigo Aquí está Rigo Vamos a ver La presión es de Para Choco Y Choco Tiene la pelota La heroica Lo están siguiendo Este señorone A través de Las cámaras Viajeras De deporte Cámara Acciónes Que está enlazando Por ahí A la página De ARTV Por ahí A la página De Caminos Deportes Aquí viene Memo Intentando la pelota La pelota Sigue siendo Para Cáscara Viene San Juan Júquilamique Pero vean Eren ahí Está recuperando Dieciocho Dieciocho Ahora se emparejan Los sableros Nada para nadie Vamos a ver Aquí viene Rúas Con la pelota Hoy no trajeron A los alemanes Los carnalitos Los perros A Juanito Alan Jugadores Recuperadores Tremendamente Para Guajopa De Leone Pero estos chamacos Están respondiendo Tremendamente Ahí bajo la tabla Así que viene El Memo Con la pelota Vamos a ver Aquí está el Memo Con el esférico Con el sector izquierdo Para Juanito Y Juanito Ahí se equivoca En la llegada Así que La pelota Va a venir Para Guajopa De Leone Ahí está Roberto Con la pelota Y si viene Se viene Rigo Vamos a ver Y le está recuperando Así que viene El número 12 Vamos a ver Señoras y señores Tercera Falta Once Dieciocho A dieciocho Es el marcador Vamos a ver Yo quiero escuchar El aplauso De la gente Que quiere Que gane San Juan San Juan San Juan Arquita El aplauso De los que quieren Que gane Rúas De Guajua Panderión Vamos a ver El aplauso Ahí está La gente Le está aplaudiendo A los dos equipos Gracias Señores aficionados de veras, porque ¿saben por qué? La Copa de la Sierra de Juárez es la número uno, por la gente que llega y que vive emocionantemente este este torneo en honor al Benemérito de las Américas que lleva 45 años ya de estarse jugando allá en San Pablo, que la han dado aquí viene con la pelota ¡ah! ¡sí entró la de nuevo! ¡está llegando en una jugada en reversa que venían buscando cáscaras para conectar y ahora se pone 20-18 marcadores ¡pero viene la pelota! ¡aquí está Rúa! y me parece que el donado se quiere levantar porque empieza a correr el viento hoy aquí en San Dionisio en un clima agradable para jugar este deporte rama del baloncesto así que viene el equipo de ruas para conectar y se viene este muchacho está lanzando me parece que entraba al final me parece que no llegó la pelota a su destino va a venir la segunda oportunidad ahí está quedando corto vamos a ver en dos ocasiones este muchacho queda corto en el intento así que viene para mover San Juan con Pina Miguel ahí está Cáscaras está triangulando la pelota viene para el número 12 está Paquito dejando para su carnalito Juanito viene para Eden Eden viene para Memo y Memo está lanzando la pelota sí está abandonando los 28 de largo de este rectángulo deportivo así que ruas tiene la pelota y se viene el número 16 vamos a ver si en esta llegan para foro en carre y el para el carre el 16 para el número 2 el número 12 le cierran los espacios decide desablar la jugada y viene y viene para Choco ahí está Choco que puesta el número 6 se viene se viene la foto antideportivo con el sentenamiento que está haciendo Freddy ahí está Memo en un antideportivo así que la pelota va a venir a la línea y va a tener la pelota acumulativa Cáscara hay bandera en contra de Cáscara vamos a ver hay que dar que un gaito de un bide porque se está terminando la condición física vamos a ver ahí está ahora sí está conectando así que la pelota va a venir a la banda 19 a 20 el marcador vamos a ver aquí viene Rubas para mover ahí está encuentra la Choco y Choco tiene para el ritmo y viene para la pelota Rimo intentando desviar la pelota Memo tiene el esmérico y viene Memo en el sector izquierdo para Juanito y Juanito regresa para Dene que le entiende la pelota aquí viene Cáscara está para el número 10 ahí se viene el silbatoso de los señores árbitros vamos a esperar la indicación tercera falta 14 ambos acumulables vamos a ver hay bandera para ambos equipos así que viene Memo no entró pero ahí está Brian recuperando ahí viene para Paquito ahí está Paquito se vienen los segundos para disparar Paquito vuelve a apoyarle en él tiene la pelota lleva 6 puntotes en esta segunda mitad el número 6 de Cáscara de San Juan Pujil Amique en la recuperación que está haciendo ahí va por la tabla así que viene Choco con la pelota el número 11 vamos a ver el número 11 que va a hacer ahí viene 10 segundos 10 segundos para disparar se anuncia vamos a ver el número 12 decide lanzar ahí está Rubas también la está conectando 22 a 21 puntitos de diferencia vamos a ver si en esta la puede elaborar perfecto el equipo de Cáscara si se puede aumentar la ventaja aquí está Demo con la pelota dejando para Juanito Juanito viene para Edén Edén tiene la pelota y se viene el número 12 aquí está Paquito intentando quien va a tener la pelota es para el nuevo el equipo blanco de Wofopa de Leone la tía la tensión la heroica tiene la pelota y se viene Rigo está Rigo vaya movidor extraordinario de Wofopa del amigo Rigo y que hace jugar espectaculares vamos a ver se viene sin batazo en la tonada de Rúas aparte del número 14 hay bandera ya para ambos equipos así que va a venir para poder emparejar los tableros este muchacho vamos a ver aquí viene la primera no entró desafortunadamente dos minutos cronometrados 120 minutos cardíacos vamos a ver aquí viene el número 18 22 a 22 el marcador no va para nadie y donde están los aplausos de San Dionisio Cotefege de esta gente más que es bolera ahí está se ve que están contentos hoy en esta tarde la gente que vino a ver que vino a mirar estos encuentros espectaculares así que se vienen la pata nos invitan la pata antes no cuente el encendio así que Edén va a tener la oportunidad vamos a ver hay cuatro partes personales para el número dos de Bobo Pandeleone así que ahí está Edén con la primera va a venir la última la última llamada para este chamaco de Juquilamique sí está para el Tato así que está entrando la pelota y se va arriba ligeramente pero arriba el equipo de San Juan Juquilamique y los que miraron guerra de pueblos allí en Chaita aquí está Paquito que tiene la canasta más cara más cara del 2024 porque esa canasta costó 60.000 60.000 pesos desde el águila ahí en la tierra Santa de Chaita vamos a ver aquí viene Rubas se está conectando Rubas no se va a dar por vencido hasta el último silvatazo final se viene se viene la segunda para Rivo 24 23 Rubas le está dando vuelta la playura así que viene Cáscaras está Juanito con la pelota vamos a ver qué hace Juanito se viene para Memo y Memo le caen le caen por ahí la presión es para Paquito no entró ahí está Nele vaya que ha sido Edén clave clave para este partido Edén porque ha llegado para recuperar varias varias pelotas perdidas ahí por el equipo de Guajuan ahí está ahí está cinco bandas personales ya para el número dos de Guajuan así que vamos a ver se viene Edén si puede conectar y ponerle ocho puntitos a la pizarra a su favor en la segunda en la segunda mitad pero está fallando vamos a ver se viene se viene la segunda oportunidad para este muchacho ahí está desde la línea viene y está conectando y se vuelve para dejar los tableros señoras y señores vaya vaya partido impresionante y nada más y nada menos que es para sacar el campeón invicto el campeón ganador un minuto de cronómetro ahí está arriba llegando tarde Paquito se viene la falta ahí está la falta nos indica así que la falta es de número doce vamos a ver cuántas lleva Paquito ya que será falta doce que será falta personal para este muchacho de San Juan Pujilamique así que ahí está Rigo ahora se van la ventaja para estos muchachos va a venir la segunda efectivo desde esa distancia este muchacho y se va al cien por ciento desde la línea Rigo así que Juanito tiene la pelota vamos a ver le queda poco el cronómetro señoras y señores se viene Cáscaras en esta ofensiva ahí está Memo dejando paredes y le hay Memo vamos a ver Memo no entró quién va a recuperar ahí está Rigo con la pelota 24 a 26 el marcador quedando 30 segundos en el cronómetro así que aquí viene Rigo vamos a ver y ahí en la tierra del sol le está naciendo chamas ahí la tierra de estos chamas pues viene Rigo intentando quién va a recuperar vamos a ver la pelota se va a quedar para el equipo blanco nos indica los señores órbitos así que vamos a ver 15 segundos todavía en el cronómetro se viene la pata ahí está la pata y bandera así que Choco va a venir para sancionar y ya les decía búsquenlo por ahí en el Facebook a través de las redes sociales tiene corrido corrido más que el voleo ya ha escrito este chamaco desde firma la 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 firma que bárbaro en un partido impresionante impresionante 24-29 amigo RR de cierre de este encuentro ¡Gracias!